Sí, la meta descansa la batería Acá viene, acá viene Trata de pegarle la ballesta Está buena, 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 murió ¡Vamos a conectar! Los lluvios están llamados Ahí tienes, ahí frente. Queda otro, queda otro, eh. Esa era como una calavera, ¿no? No, un... Una muerte. Que ya no. Queda como una muerte. ¿Mataste a los dos o lo perdiste? Sí, a los dos, a los dos. No, 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 los podes ver con el... Están en el bosque, ahí está detrás del... Detrás del puente. Está bien. Ya le voy. Hecho uno. No. El otro está ahí en el árbol, o ya lo maté. Ah, ¿los dos mataste? Es que no sé si maté el de ahí. No, al atrás me parece que no. Tenía un árbolito ahí. Ah, sí, lo mataste. Me vino mi propia colmena. Sí, sí vi, pero... Le pegué con el upper cap y... Después la colmena y después me volvió a parar. Pero él también traía la colmena, por eso le pude pegar la espalda a dos tiros. Ah, entonces había dos colmenas. La que tiré yo y la... Me pegué. Don. Uy, me pegan de un lado ahora. ¡Ugh! Están disparando de allá, güey. Están disparando de allá, güey. Lo de la... Ahí te puse la marca, vamos a ir. Vení para... Salió, salió, se salió ese güey. Maté a una. Estaba peleando con él. Es que ésta te viene a pegan a... Le pegué. No hay una marca, le pegué. Está apuntando Sí, sí, sí Agachado está Chinga, tu madre, fallé Ese no murió, va Le ven uno ahí del medio Va a ir tirando con silenciada y no sé dónde pueda Ahí lo vi, en la casa está el otro Chinga, otra vez volvió a fallar Maté a uno dentro para acá, a ver si aquí está Murió el otro también Sí, queda el de la casa Uno que tira con silenciada, con Betier me aparece de ahí Ya tiene el Betier silenciado ¿Betier? El que tenés vos Creo que va a creer El Betier, el que tiene como dos palitos en la mira No es un Winfield, porque el Betier no tiene silenciador, ¿no? El Betier le dice que no tiene silenciador El Betier le sí tiene Sí, el Betier le sí tiene Que había uno en la torre Seguirá ahí Ahí, 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 está arriba, ahí, está arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que cambiar de rifle El otro rotó, el otro se bajó, voy para allá, voy para allá, Marco ¿Dónde? No, en las ventanas, Cam Es que van a estar en ese edificio, uno está ahí, el otro debe estar allá atrás como trajiste por la ventana En el otro está el pajarraco El otro, ahora aquí no pueden avanzar Voy a tratar de seguirlos distrayendo por acá, Marco ¡Está frío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!